¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Educación? No solo porque implicaba gestionar una cartera muy importante, sino porque también implicaba reencontrarme con mi país después de algunos años y estar fuera de él. Esto para mí representó un doble desafío. Para mí ha sido un grandísimo honor trabajar en pro de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación del Ecuador. Sé que en este tiempo hemos enfrentado grandes retos, sin embargo hemos estado a la altura de esos retos. Hemos sido capaces de modernizar la educación del país, transitar a través de una pandemia y plantearnos un país nuevo y diferente. Esto es lo que nos permite la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy trabajamos por un Ecuador del conocimiento, pero un Ecuador del conocimiento que no sea simplemente de palabra, un Ecuador del conocimiento que sea un hecho, que sea una realidad, que sea la capacidad de más jóvenes ecuatorianos de acceder a un cupo a la educación pública y gratuita y de calidad de nuestro país. Solo así vamos a salir adelante. Creo que la mayor virtud de un ser humano es ser agradecido. Ser agradecido con lo que la vida nos da y con las oportunidades que la vida nos brinda. Hoy agradezco profundamente al señor presidente de la República por haberme puesto a cargo de esta secretaría. Agradezco también a todos estos jóvenes ecuatorianos quienes han sido mis maestros, pues a través de ellos he logrado aprender las verdaderas necesidades y la verdadera evolución del sistema de educación superior. Agradezco a todos los científicos ecuatorianos, agradezco también a todos los docentes, profesores, administrativos e investigadores que permiten que la educación pública, gratuita y de calidad sea una realidad para todos los ecuatorianos que acceden a un cupo. Finalmente, quiero agradecer a todo ese gran y magnífico equipo de Cenecitro. Gente que trabaja sin horario, gente que está completamente comprometida con la educación superior del país. En un equipo con el que me ha tocado verlos pasar noches enteras, fines de semana, preparando para ya sea el examen, ya sea la forma de asignación de recursos. En fin, un equipo verdaderamente comprometido de calidad. Sin ellos, mi gestión hubiera sido imposible. Hago votos porque la gestión de esta cartera en el nuevo gobierno sea extremadamente exitosa. Porque el éxito de la educación superior es el éxito del Ecuador. Tengan la certeza que, esté donde esté, y sea cual fuere mi trinchera, seguiré aportando activamente a la educación superior de este país. Muchas gracias. ¡Gracias!